Hola, hola gente, retomamos un retito, más, pues ya tenemos personas heridas también que están llenando. ¡No se peguen, no se peguen! ¡Abran paso, abran paso! ¡No ponen el alcohol! ¡Aquí está ahí, se peguen! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, Flavio! ¡Feliz también! ¡Feliz! ¡Feliz, flavio! ¡Feliz también! ¡Feliz! ¡Cáigale para acá, para acá! Por favor, por favor, lo que pueda, lo que pueda. Por favor, y pues como ven, intentan ingresar definitivamente aquí alrededor, intentando. Viendo otra persona herida, vamos a registrar esto para médicos. En este momento no se encuentran para médicos. ¡Denle espacio para que respire! ¡Denle espacio! ¡Denle espacio, loco! ¡Denle espacio! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Pues los palos de barrera! ¡Pues los palos de barrera, loco! ¡Pues los palos de barrera, loco! ¡Pues los palos de barrera, loco! ¡Pues los palos de barrera! ¿Con qué le vienen? ¡Con las mismas piedras que están lanzando! ¡Ahhh! ¡Bajen los carros! ¡Bajen los carros! ¡Bajen los carros! Lo que pasó, estaban agrediendo a los policías con las bombas y lamentablemente ellos tuvieron que volver a reaccionar con piedras. Lamentablemente la policía está agrediendo a todos los indígenas, no podemos hacer nada más. Nada más que nosotros defendernos. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿A dónde quieren llegar? Nosotros queremos que por favor el gobierno nos escuche a todos los indígenas, seamos escuchados. No vamos a mover de aquí hasta mientras nosotros no tengamos una respuesta como es de vida. Señor Tanopo, no nos vamos a mover de aquí. Estamos por nuestro derecho y de nuestros hijos. ¿A qué futuro vamos a tener? La policía nos está agrediendo. Nosotros debemos responder. No debemos quedarnos con las manos cruzadas, señorita. Eso es todo lo que le podría decir. Si, vemos que no hay heridos. Aquí la gente lo único que intenta es ingresar al centro en la gente es la cocina. Vemos cuáles desde el día de ayer han ido llegando y que para la tarde de hoy, ya ha pasado... No, no. No hay que acercar más, déjame. Miren al fondo, los policías son los hombres. Llegan más policías y más... Más policías y más disparos. Más policías y más disparos. ¡Cállate, déjame! ¡Cállate, déjame! Y allá hay una primera línea que está allá resistiendo. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, señor! Van a llevar ya los heridos, hay dos personas heridos, van a intentar sacarlas. Vamos a intentar ver cómo se encuentran los estados de salud. Todavía pueden mantenerse en pie la persona, mi primer herido. han ido avanzando al principio no podían ingresar y de poco han ido avanzando pero no pueden pasar de este punto de este ingreso aquí a la tola no pueden ingresar y cada vez la policía agrede con más fuerza lo que vemos es que ya no solamente de esos lacrimógenos sino también los perdigones que ya dejan el saldo de dos personas heridas de lo que hemos podido ver corremos el día esgollado que nuestra transmisión se cierra venimos cuatro horas transmitiendo y pues otro herido más acaban de gritar médico, médico, nuevamente hay otro herido y la policía continúa ingresando con más fuerza es un nuevo contingente policial el que acaba acaban de cambiar prácticamente la tropa de la policía acaba de cambiar con nuevos elementos y nuevos insumos seguramente también nosotros ya estamos de aquí en esta parte de abajo nos hemos metido aquí en la parte del relleno por donde la gente intenta pasar queremos acercarnos un poco más adelante pero la violencia de la policía es realmente fuerte dos heridos que les hemos mostrado dos heridos confirmados el uno de gravedad en su ojo y pues al grito de médico médico al parecer también están rayendo otro más solamente tres aquí en esta jornada de El Trébol en este intento de ingresar al centro de Quito que nuevamente avanza en medio de los rumos y están escondidos detrás de estos arbustos y pueden ver a lo lejos se preparan van a disparar en dirección de este lado así que vamos también a procurar nuestra seguridad un poco están detrás de los arbustos ustedes pueden ver no están directamente en la calle están en los arbustos justamente ahí les protege a la policía y desde ahí se encuentran disparando la policía la policía la policía la policía ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!